Mi familia se instaló en la inmobiliaria, pero no era propiamente, no se llamaba propiamente inmobiliaria porque era lo que hoy es la calle José María Péreda. Lo que hoy es la calle José María Péreda 77, o sea, una vez pasas la calle Julián Urbina, la primera casa era la nuestra, era una casa, abajo estaba la tienda de comestibles, arriba estaba la vivienda. Eso era avenida de Solvay número uno, o sea que luego desde ahí hasta lo que hoy es el Donus, toda esa zona, luego después de mi casa había un par de ellas más, luego estaba un chalet de Sniace precioso, y luego ahí estaba lo que se llama el Mortuorio, que es toda la finca de La Carmencita. Yo conocí la inmobiliaria prácticamente como un prado, donde solo había, cuando yo lo recuerdo, lo primero que recuerdo estaba el bloque ese central de Juan XXIII, números, no sé, son veintitantos, pero no sé exactamente dónde está la carnicería de Solina. De ese edificio hasta Pintor Varela, todo eso era un prado. Todo era un prado, ahí se jugaba el fútbol, había competiciones deportivas escolares, y después en la zona donde hoy está el día, que es como una manzana cuadrada, eso también era un prado, y ahí se ponía el circo. Todos los circos que venían a Torralavera se ponían una y yo. Yo me lo pasaba pipa porque, claro, venía el circo con todas las caravanas, con el zoológico, con… bueno, el circo americano era el más famoso, estaba el circo Atlas de los hermanos Zonetti, los que yo recuerdo así. Entonces yo me levantaba por la mañana, desayunaba, y me iba a mirar cómo estaban la gente del circo y los animales y todo. Estaba acercado, estaba acercado, pero veías las caravanas, que era una cosa que aquí no habíamos visto nunca, era novedad. Las caravanas y la gente del circo y bueno… Pero fíjate, es que esto era un poco las afueras de la ciudad. O sea, yo recuerdo enfadarme con algunas amigas mías porque me decían en algún momento, vamos a Torrelavega. Y claro, yo me enfadaba, digo, no, no, vamos a Torrelavega, pero ¿dónde estamos? No estamos en Torrelavega. Es que hacíamos la vida en el barrio. O sea, lo que es ir a la Plaza Mayor o al bulevar o tal, pues los domingos y salía con mis padres a dar un paseo o… Bueno, ya cuando tenía una determinada edad que podía ir yo a comprar la carne o el pescado, entonces ya me desplazaba hasta la Plaza de Abastos porque entonces no había en el barrio… No había tiendas. No, no había, había pues la tienda nuestra de comestibles y alguna más que se puso después según se fue haciendo el barrio, pero la carne y el pescado había que ir a la Plaza de Abastos. Arriba de la Plaza de Abastos estaba el pescado y abajo estaba la carne. Patrica Grato Grato Sobretura Ad тот hecho,喜歡 la carne y te senate. Cuando desplazó el guía, debme pedro los cu ruim, Marc grato, adottó lo que le gustaría. Y bueno, belleza. Y bueno,и, pues no hay testo.